Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias La Alianza Público-Privada en este modelo es un modelo que coloca de fantasía el nombre Contrato Público-Privado para obviar lo que claramente dice la Constitución paraguaya que toda vez que el Estado va a comprometer bienes o va a participar con la empresa privada la modalidad por la cual se relaciona el Estado con el sistema privado para hacer negocios o para articular acciones, servicios o prestación de trabajo tiene que ser por la modalidad de la concesión, eso es lo que dice la Constitución y también dice la Constitución que cada vez que se hace una concesión esa concesión pasa por el poder legislativo y tiene una ley propia si vamos a privatizar la ANDE tiene que haber una ley de concesión de privatización de la ANDE si vamos a privatizar el aeropuerto tiene que haber una ley que privatiza por lo tanto cada uno de los proyectos tiene que pasar por el poder legislativo y ser de esa manera aprobado por las cámaras, por ambas cámaras en este caso esta ley marco saca esa potestad al poder legislativo y lo convierte como decía una colega senadora al señor Horacio Cartes en un monarca porque ya no necesita ni del poder legislativo ni judicial y él reina y él gobierna de manera monárquica ejerciendo el pleno poder para la decisión a partir de ahora de todas las concesiones que tiene una lista la ley de cerca de 17 ítems va desde aeropuertos, caminos, escuelas, aulas, entes públicos, la luz, el agua las vías de comunicación, ferrocarriles, hasta las cárceles figuran en la lista de posibles privatizaciones o concesiones ¿Cuáles son esos efectos, ya eso es nefasto para la ciudadanía en términos de pérdida de soberanía jurídica, política, económica? Nada más y nada menos hoy en juego más o aproximadamente 250 mil trabajadores y trabajadoras de la función pública y de la empresa del Estado que ahí no lo había en juego y consecuentemente esa misma franja en el Congreso en este momento que se estudia el presupuesto general de gasto habrá algo que ir a hacer rojo de esa responsabilidad fiscal la impugnía nada si en Guadalmilla el cociente ya gastaba el presupuesto sobre esas necesidades acuciantes para los compatriotas entonces en esa ley de responsabilidad fiscal claramente congelamiento salarial congelamiento salarial para esa tropa de compatriotas trabajadoras y trabajadoras de la empresa y la función pública o sea, hay un recorte importante de beneficio de la Policía Nacional la salud educación el tema agrario tecoponada tercera edad pero el tema de la dar garantías jurídicas y de seguridad entonces oye, pues hoy militar militar presupuesto es entonces en ese sentido el tema de la de lo que significa el proyecto de ley el congelamiento despido masivo desocupación masiva de 3.600.000 según los datos estimativamente de la población económicamente activa casi creo que un millón y medio un millón y ochocientos son trabajadores que no y de eso 60% no tienen salario mínimo o sea, trabajadoras y trabajadoras informales tarifazo tarifazo en tema alimentario tema del costo de combustible pasaje la historia en contrapartida con lo que se dispone y lo que se necesita de ese equilibrio déficit en términos del ingreso y egreso de cada familia paraguaya con esta ley se garantiza en este caso dar seguridad jurídica a a la inversión privada sin ningún riesgo en juego la privatización de las empresas del Estado grandes negocios pérdida de la soberanía jurídica tendencia de mayor crecimiento desde la expulsión de la agricultura campesina que estimativamente en nuestro país hay 33% ya no más y con este modelo pues ya peligra el plan reducido la tendencia si no hay una modificación de la línea de la política económica neoliberal reducirse hasta 15% y con la línea de la privatización de las empresas del Estado el achicamiento que es parte de la política neoliberal es también generar mayor índice de desocupación en el país o sea que ya está en más de 2 millones de compatriotas de desocupado independientemente a las tendencias políticas que tengan